Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de este su canal Toto del Mundo, ya lo saben, suscríbanse, denle manita arriba, ya lo digo de antemano, lo voy a decir en el video para que no se olviden. Y bueno, ¿qué tenemos ahora para nuestro fan de México? Nuestros personas que miran el canal, no me gusta decir fans, personas que miran el canal y que se han interesado por algunos versus de México y todo eso. Esta vez no le traemos versus, pero les traemos un pequeño homenaje y podríamos decir ver un video que me ha interesado la Ciudad de México, fue algo que siempre me gustó. Tengo un amigo, un saludo para ese amigo ahí si está viendo el video seguramente, mi amigo Sergio, ahí de Ciudad de México. Una ciudad muy hermosa, ¿no? Muy emblemática, con mucha cultura gastronómica, con mucho avance, en mi opinión y por lo que habíamos visto en los videos, la ciudad actual que más avanzada está en Latinoamérica. En términos, tanto podría ser gastronómicos, como también en términos de modernismo y bueno, y también en términos de tamaño, ¿no? La población de Ciudad de México es algo increíble. Así que bueno, amigos mexicanos, bienvenidos los que están viendo el canal, los saluda desde acá de Córdoba, Argentina y bueno, vamos a ver qué tal su ciudad. Por cierto, voy a dejar el canal del dueño del video, Normal Mexican Gui. Acá abajo va a estar para que vuelvan y entren y vean el video, ¿no? México City. Ya empieza con historia, ahí nomás. Mágico. Mirá lo que es esa torre. Va, esas torres. Mirá lo que es eso, por Dios. Es que esto va más allá de los modernos. Es algo que en Latinoamérica es muy complicado de ver. Miren lo que son esos cristalizados. Déjense llevar nomás. Miren ese verde también. Qué hermoso verde. Ya unos segundos de video y vimos parte histórica, parte moderna. La cantidad de verde que tiene, por Dios. Tamaño. Ah, tiene como pasto arriba de los edificios. Es una pista de aterrizaje. No, el nivel comercial que se maneja acá es increíble. Uy, no. Mirá lo que es esa avenida. Qué bien organizada que está la Ciudad de México, por Dios. Vamos a sacar la propaganda, porque... Las montañas, como... ¿Cuántas cosas estamos viendo en una sola ciudad, chicos? No hay comparación. Ciudades europeas. ¿Quién te conoce, papá? Tenemos... Nosotros latinoamericanos tenemos Ciudad de México. ¡Qué cosa increíble! Fíjense que parece como un cuadro, ¿no? Estos son pistas de aterrizaje, ¿estas son pistas de aterrizaje o no? ¿O es otra cosa que ponen acá arriba? No estaría entendiendo eso. Por favor, díganme. Disculpen mi ignorancia. Es que veo muchas de estas señalizaciones y me hacen acuerdos a las pistas de aterrizaje de las películas. Uy, miren esa carretera. Va, ese puente, más que nada. ¡Qué hermosas toma! Ese verde, Dios. No tiene nada que envidiarle a las ciudades estadounidenses, la verdad. Tiene un estilo, un toque. No es una cosa increíble. Y para albergar 22 millones de personas, es prácticamente un país aparte. Y más grande que varios países. Y más grande que los ciudades estadounidenses, es prácticamente un país aparte. Hay que decir la verdad. Los hermanos mexicanos, como dijimos, tienen buena gastronomía, buena arquitectura. Tienen buen verde en sus ciudades. Tienen muchas cosas que admirar, ¿no? Porque, bueno, del cine, de las cosas, ni hablar. A veces hay esa rivalidad tonta, ¿no? Entre, ay, que esto es lo otro. Pero, por hacer un chiste, ¿no? Por ahí está bueno, ¿viste? Pero cuando se agarran como a pelear, está tan feo. Porque todos tenemos la parte buena, la parte no tanto. Pero es increíble. Es innegable que Ciudad de México es una potencia latinoamericana. Me encanta el video. Vayan a seguir a Norman Mexican Guide. Uy, no sé si se pronuncia así. Miren, uy, ese puente que bien hecho que está. En doble vía. Como debe ser. Es como que cada parte de la ciudad es totalmente distinta, ¿no? Miren eso, como tiene ahí. Este es como un barrio privado, parece. Es un país aparte, prácticamente. Cosa linda debe ser vivir en Ciudad de México, ¿no? Lo que sí, por lo que me he estado informando, se necesita su dinerillo, ¿no? Pero hoy no, no me vengas de noche. Cosa tan hermosa. No, es una ciudad élite, sin duda. Esto es una obra de arte, tendría que... No tiene fin. Fíjense que no tiene fin la ciudad. Recuerden, si llegaron hasta este momento y les gustó, recuerden suscribirse al canal. Recuerden, recuerden suscribirse al canal. Estamos, estamos en etapa de crecimiento. Qué hermoso. No tiene quiastada. No tiene niña. Simplemente niña. No tiene niña. Pero aquí, sí. Chau. Nou. No tiene niña. Uy, miren ese edificio Que finito que es, que buen diseño Esta es la parte un poco más baja Pero es hermoso Miren que hermoso color del lago es La verdad es una ciudad que tiene todo lo que busques ¿Ese me da un reloj? Ah, de latinos seguros Excelente video Excelente Bueno, la verdad A mi particularmente me encantó el video Espero que ustedes también Con ustedes señores y señores La ciudad de México o México City La verdad que sin palabras Me encanta, me encanta el estilo que tiene Me encanta la cantidad de cosas a las que uno puede acceder Por lo menos en lo que se ve A las buenas referencias Al nivel macroeconómico Podríamos decir que tiene la ciudad Increíble Así que bueno chicos Espero que les haya gustado mi humilde video Si les gustó el video recuerden Síganme Piquenle en la campanita Manita arriba Todo eso Compartan Así el video se va Va creciendo Y bueno Un abrazo a todos los amigos mexicanos Y también a los chicos de acá del canal Hasta la próxima Hasta la próxima Chau